Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, chicos, chicas, a la clase de Geografía. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama Espacio Geográfico del México de antes y el México de ahora. Bueno, como ustedes saben, tanto la historia como la geografía, ¿verdad?, en cuanto a espacio, tiempo y lugar, sujeto, bueno, esto también repercute en geografía. ¿De qué aspecto? Bueno, como el tiempo va pasando, las características también para ver los mapas en el aspecto geográfico también cambian. Bueno, aunque la información a veces es la misma, únicamente lo que va sucediendo es que se va modificando. Bien, vamos a empezar a ver nuestro tema y lo vamos a iniciar en nuestro libro. En su libro, ustedes tienen ahí el tema, se pueden ubicar en la página 30 de su libro, ahí van a ver ustedes el tema Espacio Geográfico del México de antes y el de ahora, ¿verdad? Bueno, incluso hay muchas cosas que han cambiado al México de antes y el México de ahora. Antes no estaba dividido así como lo conocemos actualmente, antes estaba dividido de forma distinta. Además, incluso nuestra entidad estaba de forma distinta. Como ustedes recordarán, en el ciclo pasado que veían ustedes Veracruz, ustedes se pudieron percatar que estos cambios se fueron dando poco a poco. Y es así como vemos el cambio. Incluso había un mapa donde se mostraba que Veracruz tenía división para que Puebla también tuviera acceso a salida al Golfo. Entonces ya después cambió, cambió y bueno, ya está así como lo conocemos actualmente, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos, miren, por ejemplo, cómo han cambiado los mapas de antes del México de antes y el México de ahora. Tan solo en nuestra entidad también cambiaron, ¿verdad? Aquí si ustedes recuerdan cómo era antes y cómo está actualmente, ¿verdad? Bueno, también tenemos aquí en su libro, en la página 30, tienen ahí la imagen en la orden 1, dice, observen los dos mapas y comenten. ¿Qué lugares representan los mapas? ¿Qué diferencias se encuentran entre uno y otro? ¿Consideran que pertenecen a la misma época? Bueno, ¿qué lugares representan? Representan a México, ¿verdad? Simplemente que están mostrando un lugar en una época diferente. ¿Qué diferencias se encuentran entre uno y otro? Bueno, que este está en un espacio delimitado, puede ser. Y este ya muestra toda la república. ¿Consideran que pertenece a la misma época? ¿Tú qué dices? ¿Será? ¿O por qué crees que no? ¿Por qué consideras que sí pertenecerán a la misma época o no? Bien, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí muestra incluso algunos dibujos, unas imágenes que tienen unas personas de la época prehispánica. Incluso están los templos ceremoniales. Y es como desde antes se utilizaban los mapas para llegar a una ruta o a un lugar, tener un camino de acceso. Y es así como se utilizaban los mapas. Entonces, es como la gente antes se podía ubicar en un espacio. Bien, de ahí tenemos en nuestro libro, ¿qué información nos dan los mapas? El espacio geográfico de México, de tu estado o de tu localidad, no siempre ha sido como lo conoces. ¿Lo ves? Entonces, ¿qué queremos decir aquí? Tú, ahí con tu marca texto, puedes distinguir entre este mapa y este mapa. Incluso puedes recurrir a tu mapa, a tu libro de Veracruz. Incluso ahí tú puedes tener alguna información de cómo era antes nuestra entidad y quizá también tu localidad. Y cómo ha cambiado, como el libro que te mostraba. ¿Sí? Entonces, ahí tú te podrás dar cuenta cómo han sido estos cambios. Bueno, también, aquí te muestro otro. Mira, aquí cómo eran los mapas antes, desde la época prehispánica. Aquí tenemos. Y la época virreinal. Aquí, los mapas de mis anclas. Bueno, aquí porque es de nuestra entidad. Bien. Ahí ustedes, si conservan su libro, se podrán dar cuenta. Y, este, y ahí ustedes podrán percatarse de eso. Bueno, entonces tenemos aquí. Tú con tu marca texto puedes ir identificando la idea principal. Y tenemos ahí el espacio geográfico de México, de tu estado o incluso de tu localidad. No siempre ha sido como lo conoces. En distintos momentos y por diferentes circunstancias físicas e históricas se ha transformado. Muy bien. Entonces, dice, investiga y define qué es un mapa. Bueno, antes de pasar a lo del mapa, sí me gustaría que tú, si tienes la posibilidad, bueno, de recurrir, de recurrir a tu libro de Veracruz, ahí que está muy bonito. Tú te vas a poder dar cuenta de estos cambios que, que ha pasado en nuestra entidad. Para que tú te des cuenta, te des una idea. Aquí tenemos, como te mostraba la época ya virreinal, mira cómo eran los mapas. Tenemos otra donde te digo que Puebla quería tener acceso al Golfo de México. Aquí tenemos otro mapa de los de la época antigua, donde está San Juan de Ulua, en esta parte. Y tenemos así, varios ejemplos de cómo eran los mapas antes. ¿Por qué? Porque tú, en el ciclo pasado, estuviste recordando, bueno, algunas imágenes, algunos hechos del virreinato. Entonces, también tenemos cómo antes se ponían estas, se manejaban estos mapas. Por ejemplo, este mapa es de Veracruz y muestra las vías férreas. Porque antes había ferrocarril, después de la época prehispánica y varios acontecimientos durante el virreinato. Después vino un avance en la urbanización y se implementaron las vías de ferrocarril. Porque antes solamente se transportaban a caballo o en carreta y la gente tardaba mucho en llegar de un lugar a otro. Bien, y así sucesivamente. Bueno, ¿qué es un mapa? En la orden 2, en la orden 2 tenemos ahí, ¿qué es un mapa? Bueno, yo te lo muestro aquí. Para ti, ¿qué es un mapa? Tú puedes poner ahí con tus propias palabras, ¿qué es un mapa? Mira, aquí te muestro otros. Este es otro mapa, ¿verdad? Son los que hemos venido viendo. Este es nuestro continente, nuestro continente que es América. Si tú te das cuenta y puedes ver las ilustraciones. Este ya es nuestra República Mexicana, que se encuentra en el continente americano. Y finalmente, este es tu entidad, que son los mapas que hemos venido trabajando en clase. Si los recuerdas, ¿verdad? Yo estoy segura que sí. Bien, ¿qué es un mapa? Ahora, vamos a revisar si tu respuesta se parece a la mía. Bien, y decimos que un mapa es una representación geográfica de la Tierra o parte de ella sobre una superficie plana y de acuerdo a una escala. Ese es un mapa. Estos como los que te acabo de mostrar. Y tú ya viste los ejemplos de cómo eran los mapas antes, que no dejaban de ser mapas. Bueno, ¿por qué? Porque mostraban la ubicación, ¿verdad? La ubicación de caminos, accesos, espacios. Bien. Una vez que ya tenemos nuestra orden 2, tenemos aquí, bueno, la orden 3. Orden 3, pero antes dice, los mapas pueden tener diferentes elementos que nos dan, ¿qué? Información, ¿verdad? Eso lo tienes ahí en tu libro. Orden 3. Marca con una X los elementos que puede contener un mapa. ¿Y qué te parece si los reunimos juntos? ¿Qué elementos puede tener un mapa? Bueno, tendrán un título en el espacio, título del espacio. Sí, el título es de qué, a qué espacio se refiere. Será Veracruz, será Planisferio, será República Mexicana, ¿verdad? Sí, sí tienen un título, mira, aquí lleva este, este dice Veracruz, y así sucesivamente. Entonces, sí, título del espacio, sí. Bueno, dice una X, ¿verdad? X. Y lleva una simbología de vientos, sí, ¿por qué? ¿Cuál es? La rosa de los vientos, ¿verdad? Esta y todos así los mapas llevan, aquí tenemos otra, mira, esta es la otra, y finalmente este, ¿verdad? Sí, lleva una ubicación de los vientos, sí, simbología de los vientos, ah, entonces sí la marcamos. Definiciones, ¿trae aquí qué es un mapa? No, no, no trae definiciones, no, trae solamente los nombres de los lugares, ¿verdad? Pero, ¿qué significa cada uno, en qué consiste? No, ¿verdad? Entonces, definiciones, no. Puntos cardinales, ¿cuáles son los puntos cardinales? Norte, sur, este, oeste, ¿verdad? Sí, sí los traen, nos lo muestran aquí, ¿verdad? Con nuestra rosa de los vientos, bien, ¿trae puntos cardinales? Sí, sí, ilustraciones, sí, en nuestro caso las ilustraciones, los mapas nos muestran, por ejemplo, el que te acabo de mostrar, el de nuestra época antigua, sí, trae ilustraciones, o este que nos muestra imágenes, que trae algunos, trae unos, unas personas, ¿verdad? Y otros traen, por ejemplo, el que te enseñé de Veracruz, que trae las vías férreas, y así sucesivamente. A veces puede traer un mapa de ubicaciones de los templos ceremoniales, y viene el templo, y ese es el que te va a ayudar a ti a ubicarte donde está tal templo, tal centro, como en el caso de Veracruz, que muestra la ubicación de los centros ceremoniales. Bueno, sí, ¿puedes obtener ilustraciones? Sí. División política, ¿cómo es la división política? ¿Muestra división política? Sí. ¿Cuál es la división política? Ah, la división política son las pequeñas partes, mira, estas partecitas en que está dividida la entidad. Aquí, mira, estas partecitas chiquititas, esta es la división política, por ejemplo, esta es de Veracruz, y esta es la división política, mira, Yucatán, perdón, este, sí, Yucatán, Guanajuato, pero todas estas líneas son límites territoriales, entonces son divisiones políticas, son límites, son divisiones, como en tu casita cuando ponemos una barba, esas son divisiones, ¿verdad?, ¿qué hacemos? Ah, bueno, en los mapas son división política, división política, entonces, ¿sí tienen los mapas división política? Sí, sí tienen. Bueno, es así como estamos aquí en la orden tres. Bien, finalmente tenemos aquí en nuestra orden cuatro, en el patio de su escuela jueguen en equipos a la búsqueda del tesoro, cada equipo deberá esconder un tesoro en algún lugar del patio, bueno, después dibujarán un mapa con símbolos y elementos destacados del terreno para que otro equipo encuentre donde se escondió, gana el equipo que primero llega el tesoro. Bueno, esta no lo vamos a poder hacer porque no nos encontramos en el patio de la escuela, pero ¿qué te parece que como una opción, ya una vez que revisaste la orden dos y la orden tres en tu libro y que destacaste qué información nos dan los mapas aquí en la orden dos, es lo único que vamos a responder, ¿sale?, la orden dos y la orden tres. Pero ¿qué te parece la orden cuatro? Como no nos encontramos en la escuela, imagina que tú quieres realizar un mapa, ¿sí? No vamos a estar en la escuela, no lo podemos hacer, ¿verdad?, de esa forma porque estamos a distancia ahorita. Pero ¿qué tal que tomas una hoja de tu cuaderno y ahí, bueno, puedes tú realizar, imaginar que quieres quizá armar un mapa de un tesoro, ¿qué te parece? ¿sí? Y ahí en tu cuaderno tú puedes realizar una idea como te salga, como tú gustes, puedes imaginar y tú le puedes dar el título a tu mapa de lo que tú prefieras, ¿sí? Entonces, este es un mapa muy pequeño, muy chiquito, de lo que tú quieras, tú vas a poder implementar una ruta en tu cuaderno y vas a ver que te va a gustar mucho, ¿sí? Puedes implementarle como los ejemplos que te mostramos, tú puedes imaginar que tienes un tesoro y tú puedes hacer en tu cuaderno un dibujo de este mapa, una ruta, un camino o lo que tú le quieras poner, alguna imagen pequeña y de manera así como a ti te salga, como tú puedas, este, elabóralo, de lo que tú gustes, ¿bien? Bueno, espero que te haya gustado la clase, que se te haya hecho fácil el tema, recuerda que vas a contestar la orden 2 y la orden 3 de tu libro y hacer un mapa de lo que tú gustes en tu cuaderno, muy bien, y este ya se te queda a ti, ¿sí? Si tienes con quien compartirlo, lo puedes compartir, enséñaselo a alguien de tu casa, a quien más tú prefieras y espero que te guste la actividad, muy bien, por mi parte es todo, nos vemos en la próxima clase, cuídate mucho, Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.